Buenas tardes mis amigos, hoy vamos a hacer un saltadito de atún. Para este plato rápido necesitamos los siguientes ingredientes. Dos latitas de atún, un poquito de cilantro picadito, una cebolla y media picada en tiras, acá tengo el pimiento amarillo, dos dientes de ajo bien picaditos, lo más que pueda, y si tienes molido, sería una cucharadita, pero acá yo tengo dos dientes bien picaditos. Tres cucharaditas de sillao, un tomate grande picado en tiras, dos cucharitas de vinagre blanco, y vamos a echar pepper o black pepper o pimiento negro al gusto. ¿Ok? Y vamos a empezar a cocinar. Ponemos nuestra sartén a fuego medio, ¿ok? Ya está a fuego medio, y vamos a poner un poco de aceite. Por si acaso el sartén ya ha estado calentándose un poco, entonces solo le agregamos un poquito de aceite. Solo un poquito. Ahora, esto es aceite vegetal el que estoy usando, pero si ustedes desean, pueden hacerlo con aceite de olivo. Esperamos a que se caliente un poco. Como vemos, ya nuestro aceite está calientito, ¿ok? Recuerde siempre detener el fuego a medio, y echamos la cebolla. Con cuidado de no quemarnos, ¿ok? Y vamos a sofreír la cebolla. Siempre recuerde que la cocción de la cebolla es de acuerdo como a ustedes les gusta. Hay mucha gente que solo les gusta un poco crispy, o sea, no muy cocinado. Pero hay otras personas que les gusta la cebolla muy, muy cocinada, o sea, recontra muerta. Nosotros lo vamos a hacer más o menos a medio, ¿ok? ¿ok? Siempre meneando para que el aceite pueda llegarle a cada pedacito. Es un plato muy delicioso, rápido de hacerlo, y especialmente no requiere de muchos ingredientes, yo creo que todos tenemos el ingrediente a la mano. Así que no hay excusa para no aprender a cocinar. Aquí te estoy dando los pasos por pasos, así poder aprender. Si acaso no eres muy amante de la cocina. Como podemos ver, ya nuestra cebollita está cogiendo como un colorcito. Hay muchas personas que usan la cebolla roja. Estos días yo solamente he podido encontrar en el supermercado la cebolla blanca. Esta es la que tengo aquí. Estoy utilizando una cebolla y media, una cebolla y media que son de un tamaño un poco grande. Otra cosa es que esto rinde para cuatro personas, para eso estoy utilizando dos latitas de capiño. Pro siguiente vamos a echarle el ajito. Me usan una cucharita para quitar todo el ajito que tengo ahí. Como ven, quitamos todo el ajito del platito, asegurándonos de que no quede nada ahí. Y meñeamos. Siempre meñando para que nuestra cebollita pueda llegar a cada... Perdón, el ajo pueda llegar a la tinta de cebolla. A este punto le vamos a agregar un poquitito de black pepper o brown black pepper o pimiento negro. Perdón, a veces me equivoco con los nombres porque me termino inglés y el español. Poquitito nada más. Esto ya es al gusto de ustedes. No tienen que echarlo si no les gusta porque ya acá nuestro especial ingrediente es el sillao y el vinagre. Como ven, vamos a seguir moviendo para que no se nos queme. Pasamos a echar el pimiento amarillo. Muchas personas utilizan el ají de lima. Yo no tengo, así que por eso estoy usando el pimiento amarillo para sustituir el ají de lima. Pero si usted tiene eso adelante. Siempre asegúrense de que no se les queme. A mí se me está quedando como bien cocinadita para ese término que a mi familia y a mí no gusta. Pero ustedes lo pueden dejar como más crocantito. Seguidamente vamos a echarle el tomate. Confinamos el tomatito. Como podemos ver que nuestro aceite como que se ha secado un poco. Pero no se preocupe. Esto va a botar el tomate. Ahora recuerden que yo le he echado un pimiento amarillo, lo cual no tiene picante, solo tiene el sabor. Para eso voy a echarle un pedacito de picante o un pedacito de... Si ustedes tienen rocoto, digamos, y no tienen el pimiento, perdón, el ají de lima. Le echamos un poquitito de leche. Acá le llamamos scotch bonnet. Yo lo mantengo refrigerado porque una vecina me la regaló. Para que me dure lo mantengo en la refrigeradora. Y voy a empezar a echarle un poquitito. Siempre controlen el fuego para que no se les queme. Y voy a le repito, si a ustedes les guste más crudo la cebollita, pueden hacerlo. Aquí va. Le estoy echando un pedacito del picante. Agrega un poquito más. Y ya está. Como ya vemos, a este punto vamos a agregarle el vinagre. Veneamos. Aquí le echamos la sal, no nos olvidemos. Sal a el gusto, no sé qué he salado con usted. Recuerden que también nuestro soy sauce tiene sal, así que no olviden esto. Ya podemos poner el gustito, bien rico. Paso siguiente, pasamos a echar el sillador. Recuerden que son tres cucharadas de sillador. Veneamos. A esto le vamos a pasar a echar. Las dos latas de atún. Bueno mis amigos, como pueden saber, este atún en lata ya viene cocinado, ok? Así que solo es para mezclarlo con todo lo que ya tenemos ahí. Vamos por el segundo. Recuerden mis amigos que esto es un plato muy económico. Si ustedes tienen vinagre oscuro en casa, pueden usar eso. Eso les va a ayudar a que coja un poquito más de color. Ok? Mezclamos. Mira, pueden ver el juguito que ha botado. Ok, acá tenemos los pedazos de latuna. Estamos haciendo un saltadito de latuna. Ahora pasamos a agregarle nuestro culantro, que es muy importante. Si a usted no te gusta el culantro, puedes, no lo puedes echar, ok? Sin culantro ya está listo para comer. Ok? Ahora estoy echando el culantro, que es nuestro último toque. Como pueden ver, un plato muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. Bueno, mis amigos, esto es el resultado final. Voy a probarle un poquito si la sal está perfecta. Probamos nuestra sal. Está perfecta. Está delicioso. Y esto es nuestro resultado final, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!